¿Cuál es tu legado? Más allá del peso de un momento, del éxito que se lleva el viento, tu legado es un estruendo, un rugir elevándose por encima del tiempo. Tiempo no es el limitante que te impide construir tu legado. Es tu amigo, tu activo, tu aliado. Levántalo a los cielos y construye en silencio el grito que derrumbará los muros de tus miedos. Es el tiempo de tomar tu legado. Toma tu legado. ¿Pero cuál es tu legado? ¿Es acaso tener el banco virado y aunque te miren de lado andar con el piquete de que eres el dueño o la dueña del melado? No, tu legado es mucho mayor. Mucho mayor. Tu legado son los besos de tu abuela y el honor de tu abuelo. Tu legado es que te vean de lejos y no se crucen a la otra acera. Tu legado es el abrazo de tu padre y las caricias de tu madre. Tu legado es un sueño que se niega a morir aunque el viento deje de soplar. Tu legado es el amor. Sí, tu legado es puro amor. Sin importar la grandeza. Por simpleza. De lo que tus manos han agarrado. El amor de tus hijos está levantado por encima del cielo y el desierto se ha inundado con la grandeza de ese amor. Ahora me toca a mí. ¿Qué legado estoy construyendo sin temor al fuego? Mirando de frente al fracaso me levanto mirada al cielo. Gritando a los cuatro vientos. ¿Quién dijo miedo? Pues el terror del miedo soy yo. El terror del miedo eres tú. Construye con esmero y dedicación. Despojándote de todo peso y con una fuerza de mil quinientos caballos. Twin Tulpa. Super Charger. Emprende la carrera gloriosa que te llevará a alcanzar tu destino. Hablemos de destino. Tu destino es grande y maravilloso si tan solo sigues al camino. Tu destino es la paz y el gozo si tan solo conoces al divino. Tu destino es esperanza, salud y bienestar. Tu destino es a tus nietos abrazar. Tu destino es un vuelo de regreso a quien realmente Dios disfrutó crear. Tu destino hará eco en la eternidad. Tienes que dejar un legado. Que has recibido, levántalo y pásalo a la próxima generación. Las semillas del futuro comienzan a sacar de tu corazón. No olvidemos que estamos hablando de amor. Lo de la fama y el dinero. Es un asunto de honor y de cuidar con mucho emero a quien realmente amerita que te recuerde. Tu familia. Siembra tu legado. Siembra tu legado en el jardín de tu familia. No olvidando a aquellos que antes se sacrificaron a lágrima tendida para que tú y yo disfrutemos lo que ahora disfrutamos en nuestra vida. Siembra tu legado. Tu futuro es un camba en blanco esperando los colores de tu corazón. A 207 millas entona la melodía de tu corazón. Siembra tu legado. Generaciones te recordarán aunque aún no hayan nacido. Generaciones recordarán la grandeza de tu amor. Toma tu legado. Levanta tu legado. Construye tu legado. Siembra un legado que brillará por toda la eternidad. ¿Y tú? ¿Cuál es tu legado? La glisa. No. 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 Gracias.